El starting game se dirige a la bandera roja en alto de los 1500 metros de esta tercera carrera. Todo normal por el momento. Recordamos que en la cuarta carrera todos los inscriptos son de la partida. Se alargaron en los primeros metros la delantera lo hace a media cancha Nidal, por afuera lo hace Diáfano. Por los palos lo hace el 1 Genova. Va a regresar al primer codo con Nidal, pequeña ventaja, sobre el 1 por adentro y el 7 por afuera. Toma decididamente la delantera, ahora el número 1 Genova, segundo lo hace a Nidal, tercero Eslovaca, cuarto lo hace Diáfano. Ya en el derecho opuesto, sin variantes, el número 1 destina 3, un que la ventaja sobre el número 4 Nidal. Tercero se mantiene siempre el 3 Eslovaca, último 1000 metros de carrera, siempre con la favorita, el número 1 enseñando el camino. Segundo lo hace el 4, tercero el 3, pasa abierto lo hace el 7. Ya la puntera con 3 Zuki de ventaja, va a recorrer los últimos 800 metros. Se mantiene siempre la segunda ubicación del 4 Nidal, por el tercer puesto lucha Eslovaca y Diáfano. Ya la puntera ingresó al último codo, siempre Genova, enseñando el camino. Segundo se mantiene siempre Nidal, pista de codo, trata de tirar la ventaja, la puntera con su perseguidor, el número 4, más atrás lo hace el 7, más atrás lo hace el 3. Sin variantes, siempre Genova, la derecha es un sentado, lo enseñando el camino. Cuando va a entrar a la recta final y recorrer los últimos 400 metros de carrera, con claras ventajas, el 1 que no va, sobre el 4, más abierto quiere atropellar el número 3 del fondo, lo hace el 7. Último, 250 metros de carrera, siempre el 1, con claras ventajas, sobre el 3. Último, 100 metros de carrera, el 1, eslovaca, segundo lo hace ahora, siempre adelante el 1, Genova, van a cruzar el disco, 1, 3, 4.